En la granja de mi tío, ia ia o, una vaca hace mu, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu, 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 mu. En la granja de mi tío, ia ia o, hay un gato que hace miau, ia ia o, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau, miau, mu, mu. En la granja de mi tío, ia ia o, hay un pato que hace cuac, ia ia o, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, miau, mu. En la granja de mi tío, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá. En la granja de mi tío, ia ia o, hay un perro que hace guau, ia ia o, un perro aquí, un perro allá, una vaca aquí, una vaca allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí. Un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá. Guau, be, cuac, miau, mu. Lo hice bien monosílabo. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!